Gracias, Yuri. El Bronco fue el último de los candidatos a la presidencia en votar. Alrededor del mediodía acudió a la Escuela Primaria Federal Serafín Peña, que está ubicada en García, allá en Nuevo León, su estado natal. Hay que recordar que él es gobernador con licencia de Nuevo León. Desde ahí compartió su momento en Twitter. El candidato presidencial independiente aseguró que aceptará el resultado de los comicios. Yo seguiré impulsando la independencia de este país. No estoy contento, no estoy satisfecho de que México no se libere. Entonces voy a impulsar, voy a impulsar que México sea libre, que México sea independiente. Y lo voy a hacer toda mi vida.